Hola, soy el Dr. Mendoza y en este video les voy a hablar de la aspirina, el medicamento más popular en todo el mundo. La influyente revista médica Llama acaba de publicar un artículo en donde afirma que esta medicina, que durante mucho tiempo se ha usado para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, favorece la aparición de derrames cerebrales. Aquí tienen ustedes la información. El ácido acetilsalicílico, conocido popularmente como aspirina, nombre de una marca que pasó al uso común, se introdujo en el mercado desde finales del siglo XIX y es una de las medicinas que más se consumen en todo el mundo. Se utiliza para aliviar el dolor y la inflamación en afecciones tales como cefalea, dolor muscular, artrosis y dolor dental, entre otras. También es eficaz para el tratamiento de la fiebre, pero no se debe usar en pacientes menores de 16 años, con infecciones virales o bacterianas, debido al riesgo del síndrome de Reye, una complicación infrecuente pero grave del hígado y del cerebro que se ha relacionado con el uso de aspirina u otros alicilatos en niños y adolescentes con tales infecciones. La aspirina tampoco se debe tomar en el embarazo, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado en la madre y el feto. Adicionalmente, el ácido acetil salicílico, en combinación con otros medicamentos, se usa también para la fiebre y los síntomas del dolor articular en la fiebre reumática aguda. Además de la fiebre reumática, la enfermedad de Kawasaki sigue siendo una de las pocas indicaciones para el uso de la aspirina en niños, a pesar de la falta de pruebas sólidas de su efectividad. Por otro lado, se cree que el ácido acetil salicílico disminuye el riesgo de contraer cáncer, particularmente de tipo colorectal y pulmonar, pero las evidencias al respecto están muy lejos de ser concluyentes. El caso es que los efectos contra la inflamación, el dolor y la fiebre por parte de la aspirina quedaron bien establecidos desde la década de 1890, pero en el decenio de 1960 se descubrió que también impedía la agregación de las plaquetas sanguíneas, lo que producía un efecto anticoagulante. Así que surgió la idea de utilizarla para prevenir enfermedades trombóticas, es decir, trastornos que implican la formación de trombos o coágulos en el sistema circulatorio, tales como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares isquémicos, o sea, causados por coágulos y se empezó a usar en gran escala para esos fines. Varios estudios posteriores apoyaron la eficacia de la aspirina como medicamento antitrombótico y aun cuando las pruebas no estaban fuera de toda duda, en la década de 1980, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y gran parte de la comunidad médica consideraron que los estudios, en su conjunto, mostraban la eficacia de la aspirina con una relativa certeza y así fue que se empezó a usar como un medicamento preventivo para los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Muchos médicos llegaron a considerar a la aspirina como el medicamento del siglo, capaz de proteger a la gente sana contra ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en el futuro, administrada en dosis bajas de entre 75 y 100 miligramos por día. Así, debido a sus propiedades anticoagulantes, se establecieron sus indicaciones de uso. 1. Prevención primaria, en donde el paciente nunca ha sufrido un ataque cardíaco ni un accidente cerebrovascular, nunca le han realizado una cirugía de bypass coronario o una angioplastia coronaria con colocación de stent y nunca ha tenido arterias obstruidas en el cuello, las piernas u otras partes del cuerpo. 2. Prevención secundaria, cuando el paciente ya tuvo un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular o que le han diagnosticado una enfermedad cardíaca o de los vasos sanguíneos. Sin embargo, en la actualidad se sabe que la terapia de una aspirina diaria aumenta el riesgo de derrames cerebrales, o sea, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos en adultos mayores que nunca han tenido alguna enfermedad cardiovascular ni cerebrovascular. Así lo reveló un estudio publicado en la prestigiosa revista Llama de la Asociación Médica Estadounidense el 26 de julio del año 2023. El estudio determinó, en consecuencia, que las personas que no han tenido alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular no deben tomar aspirina diariamente porque aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico sin que haya una reducción significativa en el riesgo de un accidente cerebrovascular isquémico. Estos hallazgos tienen una relevancia particular en las personas mayores de 60 años, pues están más propensas a las caídas, lo cual las pone en mayor riesgo de provocar hemorragias cerebrales. Además de la publicación de la revista Llama antes referida, hay antecedentes de otras investigaciones que también coinciden con este criterio. Por ejemplo, en el año 2018, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano del Corazón evidenciaron los riesgos de la ingesta de la aspirina en algunas personas. Luego, un estudio publicado por Oxford University Press, un departamento de la Universidad de Oxford, concluyó que la aspirina no es efectiva para evitar una enfermedad cardíaca y recomendó no indicar su consumo diario a gente que no ha tenido un accidente cerebrovascular o un infarto. Asimismo, recientemente, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomendó que no se prescriba aspirina para prevenir un primer infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular en adultos mayores sanos. En resumen, hasta hace muy poco tiempo, se creía que una aspirina por día en dosis bajas servía para la prevención cardiovascular o cerebrovascular por formación de coágulos, pero a la luz de los estudios recientes, se confirma que el uso masivo de la aspirina en personas que nunca han sufrido esos trastornos es inadecuado, pues aumenta el riesgo de sufrir hemorragias cerebrales. Entonces surge una pregunta, ¿qué hacer? En este punto, debido a los riesgos de sangrado, algunas pautas indican que las personas de 60 años o mayores en quienes no se han diagnosticado enfermedades del corazón o de los vasos sanguíneos no deberían comenzar a tomar aspirina para prevenir un primer ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Actualmente, algunos especialistas recomiendan el uso diario de aspirina en dosis bajas solo en pacientes que han sobrevivido a un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular isquémico. Otros facultativos consideran que se puede recomendar un tratamiento con aspirina para la prevención primaria de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en los siguientes casos. 1. Pacientes de entre 40 y 59 años de vida con un riesgo elevado de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular por primera vez dentro de los próximos 10 años. 2. No haber tenido un ataque cardíaco, pero sí una cirugía de bypass coronario o la colocación de un estent en una arteria del corazón o sufrir de angina de pecho. 3. Tener menos de 60 años y sufrir de diabetes y al menos otro factor de riesgo de enfermedad cardíaca, como fumar o padecer de hipertensión arterial. La realidad es que en la actualidad muchas personas toman aspirina diariamente a pesar de no necesitarla. Se estima que más de 30 millones de personas en el mundo podrían estar tomando aspirina en forma innecesaria para prevenir un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Pero ya hemos analizado las consecuencias de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!